A James Rodríguez se le cerraron hoy dos opciones, la de Atleti y Nápoles, pero se le abrió otra en Italia, donde apuntan un nuevo interés del Milan. Puede ser. Mientras, espera para definir su futuro, le mandó un mensaje a Johan Salas, el niño que conmovió al país este fin de semana. Johan jamás imaginó que un gesto tan sublime como el de desdoblarse por el llanto hacia su abuelita en plena entrevista iba a resonar en el corazón de James Rodríguez. Hasta Madrid se escucharon sus lágrimas. El mundo digital enloqueció ante el evidente amor demostrado hacia el ser que más ama y por el que no hicieron falta más palabras. ¿A quién le quiere dedicar el gol? Hágale tranquilo. Primero toda mi abuela, que es la que me apoya. Johan se convirtió en toda una estrella antioqueña gracias al golazo que le dio la victoria a su equipo de Puerto Triunfo en la Copa Teleantioquia. James sucumbió ante el emotivo gesto de amor y no dudó en darle buenos consejos. Espero que estés bien, espero que puedas cumplir tus sueños, que trabajes duro, fuerte, con mucha humildad, con mucha disciplina también. Espero que Dios te pueda dar la bendición de triunfar y le puedas dar muchas alegrías a tu familia, a tu abuelita. Y a James por ese video que me mandó me siento muy orgulloso, feliz y que gracias por esas bellas palabras que me dijo. Johan es de Puerto Triunfo, un municipio que queda a cuatro horas y media de Medellín. Allí vive solo con su abuelita y cursa quinto de primaria. A sus 13 años ya tiene el camino del éxito trazado y una mano de la cual sostenerse cada vez que se pare en una cancha y quiera seguirle sus pasos, o mejor dicho, sus golazos. Y ese es sin duda el gran James. Me vaya de oro para la abuelita, porque ella es la artífice de ese talento. ¿Qué tal el golazo que se hizo ese año? Miren, sin duda, y con ese amor que se lo dedicas, usted tiene razón, es porque la abuelita la ha creído desde el día uno cuando le dijo yo quiero jugar fútbol. No, cosas como estas son las que a uno le internecen, de verdad. Cosas como estas son las que queremos ver en el deporte y gran gesto de James, de campeón. El acordarse de un niño como estos, que al final un gesto como estos puede ser toda la vida al final para un chaval de estos. Gran gesto de James, pero la medalla es para la abuelita, porque fue la que creyó en ese niño. Qué historia más bonita. Y creyó de verdad.